Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús, y luchando por traer almas a la luz. Dardos encendidos vil vienen contra mí, mas yo sé que por fe venceré aquí. Oh si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor, en aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En las olas del turbión Cristo guardará, mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es él, es mi rey, tengo fe, sé que él es fiel. Oh si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor, en aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En servir al Salvador por los valles voy, donde muchas sombras hay, mas seguro estoy, muchos triunfos obtendré, nunca faltará. Mi Jesús es la luz, me sostendrá, oh si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor, en aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar.